La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó hoy más de 55 kilos de cocaína que fueron encontrados debajo de una embarcación en el puerto de Jaina Oriental, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Esta droga fue descubierta en el momento en el que un equipo de buzos de la DNCD inspeccionaba una embarcación que llegó al puerto procedente de Jamaica y en medio de dicha revisión se encontraron enganchados con candados y cadenas adheridas a este barco. Dos bultos de color además, contenientes uno de ellos con 28 paquetes y el otro 25 para un total de 53 paquetes. De acuerdo a la información, se pudo establecer que la embarcación estaba de tránsito por el país y se dirigía hacia la vecina isla de Puerto Rico. Así lo ha señalado, reiteramos, este comunicado de prensa de la DNCD. En esta ocasión, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia de la DNCD continuarán las investigaciones para apresar y someter a la justicia a los implicados en este caso.